Ahora sí, vamos a referirnos el día de hoy a el tema del registro ante el Instituto Nacional Electoral de los Partidos Políticos. Gracias por su asistencia. Iniciamos. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas para registrarse como partidos políticos requieren hacer un trámite en frente al Instituto Nacional Electoral y obtener una autorización, un registro como partido político. Para esto, se requieren los siguientes requisitos. Vamos a hacerle como en días anteriores con ustedes, que es, daremos una plática oral y en cualquier momento, por favor, háganmelo saber si quieren alguna duda, alguna intervención, por favor, levanten la manita que está aquí abajo en su pantalla y les daremos la palabra para que ustedes puedan expresarse abiertamente. ¿En qué consiste este asunto? Bueno, los partidos, las agrupaciones políticas deben presentar una solicitud frente al INE para registrarse como partidos políticos. Este es un requisito indispensable, por supuesto, para considerarse que pueden competir en elecciones como partidos políticos. Es requisito presentar este escrito haciendo la alusión de que están pretendiendo constituirse como partido político e ingresar una serie de documentos, los documentos básicos del partido para tener así, o poder tener así la autorización. para actuar como tales. Es, entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, primero, que el partido político cuente sus documentos básicos. Estos documentos básicos son, además del estatuto inaugural, digamos, el estatuto social, que va a base en la creación jurídica del partido político, deberán tener otros documentos, como son, por ejemplo, el tal de trabajo. Y en ese plan de trabajo también deberá presentarse un documento que consiste en establecer que tienen una formación como partido político que pretende llevar a cabo elecciones. Es decir, que pretende intervenir en elecciones. Elecciones es muy importante, es lo más importante para los partidos políticos poder ganar elecciones. Se justifican, de hecho, a partir de la participación en procesos electorales. Es lo que justifica, en realidad, al partido político. La existencia del partido político se debe, fundamentalmente, a la posibilidad de participar en procesos electorales. Deberán tener, por supuesto, entre sus normas, la, contar con un, con un, eh, una denominación de partido político. Que deberá ser distinta a cualquier otro existente. Además, esta denominación del partido deberá contar con una identificación, con algún símbolo identificativo. Que además también será diferente a los demás partidos. Pero esta es una imagen que los va a identificar visual, visualmente, a diferencia de los demás partidos. Como ustedes saben, cada partido tiene un logotipo que es más o menos distinto que los demás. Porque cada vez se hacen más reducida, más reducida la cantidad, por ejemplo, de colores que se pueden disponer. Porque ya, por supuesto, hay un verde, un blanco y un rojo en la bandera del, que tiene el PRI en sus colores. No puede ser repetible, por supuesto. Entonces, los colores no tienen dueño, por supuesto, pero ya están utilizados. Entonces, deberían usarse o un verde más claro o un rojo más oscuro. Algo que sea distintivo. O un blanco de fondo con letras negras, como puede ser el caso del otro partido. O el partido de acción nacional que es blanco y azul en sus colores. Lo identifican claramente. Entonces, hay que buscar que tengan un nombre y una denominación que sea distintiva de los demás. Repito, cada vez hay menos palabras o símbolos que sean diferenciales, pero todavía podemos encontrar alguno que sea un partido distinto. Esto es importante para efectos del reconocimiento de los mismos poros electores. Además, el partido político deberá constar con unos estatutos sociales. Estos estatutos son los de fundación del partido. Deberán contener las disposiciones que establece la ley de partidos políticos que consisten, entre otros, en contar con un órgano interno de control administrativo que tenga las facultades que la ley le reconoce, como son los factores de administración. y tendrá también órganos internos de solución de controversias entre los socios integrantes del partido político. Estos documentos básicos, repito, serán el documento esencial que tendrán que tener los partidos políticos para poder fungir como tales. ¿Ustedes recuerdan algún partido político nuevo que podamos analizar ahorita? Díganme cualquiera que ustedes consideren que es un partido reciente y analicemos cuáles son sus imágenes básicas. Yo no quiero hacer ningún favoritismo por ninguno, ni ningún antagonismo por ninguno. Por ejemplo, propongamos al Partido Verde Ecologista. Es un partido que tiene una imagen que consiste en el famoso tucán, o el pájaro este que se llama tucán, yo creo, y un color verde, pero no es igual al verde de la bandera del PRI. Es un verde y el tucán al centro. Y la denominación es Partido Verde Ecologista de México. Todo eso se llama el Partido Verde. Esta imagen, esta fotografía o esta imagen del tucán, pues nos presenta claramente de qué partido estamos hablando y nos evita confusiones al poder distinguir muy bien ese partido de otros. Este partido tiene además de su Estatuto Social, en el cual se establece que el objeto de ese partido es mejorar el medio ambiente para que los ciudadanos que se instivan a él estén conscientes y conformes con que la intención del partido va a ser, por supuesto, ganar elecciones, pero la otra intención del partido es buscar un ambiente favorable para la vida y para el ser humano. De esta manera, al buscar tener políticas o apoyar políticas públicas que pretendan el mejoramiento y conservación del medio ambiente, no estamos identificando la idea central del partido. Es esta ideología que tendrá el partido de ver en todo momento por las políticas que pretendan el mejoramiento del medio ambiente. Hay una corriente internacional importante, los famosos partidos verdes, que no tienen nada que ver con este partido verde, sino son partidos que así se han identificado en cada país, con el objeto de buscar esta misma idea del mejoramiento del medio ambiente. Y entonces existen partidos verdes en muchos países del mundo que pretenden aparentemente lo mismo. En esos partidos políticos han tenido bastante, han tenido un buen funcionamiento a nivel global, pero, en particular, el partido verde en México, pues tiene cuestiones distintas, tiene puntos distintivos como son, pues no es lo mismo hablar del medio ambiente en un país como África, ¿verdad? En un continente como el continente africano, que en un país americano como es México. Son diferentes condiciones desde todos los puntos de vista. Pero sí corresponde a una idea que nos puede parecer a todos de alguna manera razonable o atractiva, el hecho de tener un partido que busque el medio ambiente como una solución o como un ideal del partido. Entonces, las políticas públicas que deberá buscar el Partido Verde son, por supuesto, conservacionistas, de mantenimiento del medio ambiente, etc. Y vemos que hay políticas que se han desarrollado o ha encabezado el Partido Verde Ecologista de México que han sido contrarias a su ideología central. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes que el Partido Verde de pronto promueva la pena de muerte? En algún caso llevó a cabo esta actividad. Yo creo que no hay nada más lejano a la conservación del medio ambiente que estarse una pena de muerte. No sé ustedes qué opinen, pero esta posición pues reñía centralmente con la ideología del partido de la conservación del medio ambiente. ¿No creen ustedes esto? ¿Les parece que hace sentido lo que estoy diciendo? Bueno, además, el partido... Perdón. No, que no le hace sentido. Y me parece que... Iba a comentar otra cosa, Maestro. A ver... Esos spots fueron bajados en contra de la pena de muerte o estoy... Este... Sí, pero todos sabemos que hubo esa intención del Partido Verde. Aún cuando haya durado una hora o dos horas, el Partido Verde tuvo esa intención y lo proyectó entre sus... entre sus intereses. Plantearlo de esa manera. Que haya surgido en forma positiva o negativa ya es una cuestión distinta, pero el partido en principio tenía ese propósito. Adicionalmente, en el caso del Partido Verde, pues ha sido muy discutido o muy criticado el hecho de que es el partido que ha tenido más multas por sus planteamientos contrarios a... por sus actividades que han provocado que son en contra de la ley de la legislación electoral y que les han merecido una serie de multas por estas conductas. Esto también sobresale respecto al Partido Verde. Que no tiene un pasado, digamos, que sea muy claro. Pues dicen que estas multas, estas multas que se han impuesto frecuentemente están previamente calculadas. Es decir, se saben que se van a... las pueden multar por estas conductas. Sin embargo, pues las llevan a cabo y pueden descontar de sus... de sus prerrogativas sabiendo que no van a tener una multa de tal tamaño. O sea, hacen sus cálculos financieros inclusive para saber que van a poder soportar esa multa y entonces están de acuerdo con ella antes de que se las pongan. ¿Me explico? Lo cual va en contra, por supuesto, del sentido original de una pena como es una multa. Así lo hemos visto en diferentes campañas electorales que han llevado a cabo o inclusive en el tema de los famosos influencers que fueron utilizados, bueno, que son utilizados normalmente, que significa la capacidad de tener influencia sobre los votantes o sobre algunos votantes a partir de una... de una... actitud o actividad interna del partido. Entonces, o bien de sus ideologías propias, ¿no? El partido ha tenido... tiene ciertos afectos que son deportistas, actores, comentaristas, etcétera, que tienen alguna... algún nivel de penetración social que les permite hacer cualquier cantidad de declaraciones y de cosas y finalmente hacer una declaración que es llamativa, pues llama la atención de cierta parte de la población que los sigue. Y entonces han conseguido estos influencers que sus seguidores más importantes de otros partidos han seguido, han buscado y conseguido que los influencers que son seguidores de ellos con ciertas conductas o declaraciones, que hagan ciertas declaraciones que van a impactar en la opinión pública en forma importante. A ver, Carlos Francisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Carlos. El tema de los influencers, ¿por qué muchas veces lo vimos ahorita en la campaña en Nuevo León que estaban acusando a la esposa del actual gobernador? ¿Por qué si yo soy influencer tendría que mis comentarios, dónde queda mi libertad de expresión, ¿no? O cómo pueden ustedes definir quién es un influencer, porque yo tengo, no sé, un millón de seguidores, pero pues tendría que ser, es muy difícil porque sería coartar mi libertad de expresión que está expresa en la constitución, o por qué me tendrían que limitar en caso que yo fuera un influencer, a por qué la autoridad nos tendría que decir solo puedes hacer cierto tipo de comentarios. Son de las cosas que muchas veces en este tema que pasó en Nuevo León cuando querían sancionar a la esposa del actual gobernador, pues porque decían, no es que ella es influencer, los comentarios que hace, ¿cuál sería como que el fundamento para no poder utilizar los influencers? Maestro. Bueno, de hecho, los influencers no son contratados por nadie. Su misma opinión llama a otras personas o llama a otras voluntades, digamos. para hacerlos parte del mismo equipo. No está prohibido ser influencers, por supuesto, entonces es la culpa de que la gente te siga, ¿no? Si te sigue, pues qué bueno y lo que los influencers hacen al ser influencers es ganan dinero a partir de sus planteamientos de sus anuncios. Algunas, algunos, este, empresas comerciales los contratan para que hagan presentaciones de sus productos, por ejemplo, o de su imagen en los medios en los cuales llevan a cabo una influencia y de esto algunos viven, de otros simplemente son influencias por sí mismos y ganan la opinión de personas, ¿no? El tema de los influencers se ha visto, de hecho, en la elección del estado de Nuevo León donde hubo esta candidata mujer, digo, la esposa del gobernador que era un influencer, no podían ninguna, ninguna de las acciones que se ejercían en contra de esos influencers, procedió para castigar a nadie, en virtud de que no estaba ni regulado ni nada y entonces no llegaron al nivel de tener alguna sanción específica. En otros casos, como hemos visto, yo no quiero hablar de la esposa del gobernador ni de ninguna persona en particular, pero cuando hemos visto que algún deportista como el Piojo, ¿no? Que hizo algún comentario en épocas de ver electoral que sabemos que tenían como característica la ver electoral que no se puede hacer ninguna promoción en favor de ningún partido ni en contra por supuesto ningún partido. Este señor llevó a cabo algunos anuncios en el radio y en la televisión que siempre tenían que apoyar a un candidato en particular y en virtud de ser influencer pues probablemente yo no tengo esos datos probablemente surtió algún efecto en algunas personas. Repito, lo cual no está prohibido para nadie seguir a una persona y votar de acuerdo con los interiores de esta persona. Me explico. No está prohibido tener, seguir la influencia de alguien. Simplemente el tema de llevar a cabo en épocas de ver electoral promoción electoral está prohibida para cualquier persona, sea influencia o no sea. Cualquier persona que pretenda llevar a cabo el convencimiento o la convicción de votar por un partido o por otro y no por otro a partir de estas declaraciones o promociones puede estar cayendo en una actividad que es prohibida. Y entonces la pregunta que se hace la autoridad es si el partido o el candidato contrató el servicio de estos influencers o no lo contrató o si es de libre vocación de los de los influencers haberse presentado en los medios de la manera que lo hicieron. Esa es la pregunta que se hace y al no tener ninguna forma de vincular la declaración de un influencer con el con el efecto político que están causando por no haber ninguna contratación de nadie digamos no se llegó a ningún a ningún efecto negativo en contra de los influencers en el caso de la elección pasada. Pero sí se prendió un foquito yo le diría que amarillo sino rojo amarillo de que los influencers tienen que tener cuidado porque su labor de la cual pueden o no ganar dinero en ciertas épocas o etapas de la elección puede significar una actividad prohibida. Entonces hoy tendrían que ver estos puntos en forma mucho más detallada los influencers para no caer en la famosa prohibición de llevar a cabo campañas políticas en procesos en la veda electoral. Esta veda electoral que sabemos son los tres días anteriores a la jornada los cuales en teoría en teoría estamos ciudadanos en el proceso de reflexión de nuestro voto el cual vamos a expresar finalmente el día de la votación. Este proceso de de veda electoral es en el cual han surgido más importantemente estas manifestaciones de los influencers que podrían o pretenderían tener algún efecto en los votantes. Pero repito pues no hubo ninguna no hubo ningún caso que lamentaron ninguna sanción impuesta a ninguna persona en el caso que nos estamos refiriendo. Después el gobernador salió por supuesto sin ninguna dificultad aunque se comentó en todo lo comentó de que era a favor o en contra que hay que entender su opinión si causa alguna alguna influencia real la presencia de un influencer mencionando a un determinado candidato partido gobernador lo que sea para efectos de tener algún impacto en la elección. si me expliqué bien Carlos Francisco por supuesto maestro claro que sí muchas gracias por lo que puedo entender entonces el tema de de los influencers es más por temas que pueden si son contratados que tendrían que ir y y contabilizar a los costos en su momento de topes de campaña no porque creo que en el 2021 habían creo que el partido verde salieron unos que me pagó tanto por los temas de tope de campaña entonces sería también sería por supuesto sería no y de igual manera en el momento de la de la veda electoral así es efectivamente entonces este son recursos que finalmente la población va los partidos políticos van encontrando como áreas disponibles para poder llevar a cabo sus campañas al margen de lo que de lo que la ley permita o prohíba y al no estar regulado entonces pasan y causan un efecto cuál es el de mayor efecto no lo sé yo no sé qué tanta influencia pueda causar en ustedes ver a un boxeador por ejemplo haciendo un anuncio de televisión o hacer una expresión en un partido o de otro qué tanta influencia puede crecer en ustedes que son personas muy razonables e interesadas en estas cosas qué tanto más si no es que el Canelo Álvarez me dijo que yo que nosotros deberíamos votar por plan qué tanta influencia puede causar realmente eso es cada quien sabrá igualmente diría yo que la capacidad de influencia a ver Carlos Francisco nuevamente ahorita que dice en el box recordé el caso del boxeador que nos vio a Pacquiao a Márquez una vez en sus calzoncillos o en sus pantalones tenía el logotipo del PRI así es es muy chistoso no pero las maneras de comunicar bueno y en ese caso se se impuso una sanción importante al boxeador para llevar a cabo esta este anuncio fíjense la pelea no era en México se realizó creo que en Las Vegas entonces no era en México pero el boxeador salió con el calzoncito este con el símbolo del PRI efectivamente y causó un efecto al grado de que se sancionó fuertemente en materia económica se puso una multa al boxeador para llevar a cabo este anuncio porque sin duda lo iban a estar viendo pues en México hay muchas acciones al box iban a estar viendo por televisión el símbolo del PRI en los casos del boxeador el día de la pelea entonces era muy vendedor este esta publicidad en forma indebida y repito en este caso no tengo el número porque causó una multa importante para este señor lo estaba llevando a cabo una 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 conducta electoral en en fase de veda electoral entonces esto es el resultado del anuncio Carlos Francisco gracias maestro al contrario gracias a ti así también de repente podemos ver que en el que algún ministro de culto religioso no iba a referirme a esto pero ya que lo estamos tocando por este mismo lado hace algunos de culto religioso en época electoral hace campaña a favor o en contra de un partido concreto en las misas que se generan o en las sesiones de culto que lleva a cabo este tiene actividades estatuales las fuerzas están por supuesto también vedadas y prohibidas porque en todas cosas recuerden que ustedes que no no puede haber ninguna confusión entre el culto religioso y las actividades de la de una de una iglesia o crédito religioso por la separación que hay entre la iglesia y el estado en México no podríamos incluir a los sacerdotes está haciendo política es el púlpito que se dice no Jaime Mauricio es que los correos se me mandan que les agradezco mucho no los puedo contar en ese momento porque estoy hablando de otra cosa entonces me está ahí un poco entonces prefiero que nos hagan abiertamente divididos nada más estaba compartiendo una conferencia a los compañeros voy a seguir con el tema a ver muchísimas gracias maestro y la invitación de Guevara por esta introducción fue con el día a todos y a todos perdón no sé con quién estoy hablando perdón sí aquí maestro soy yo Jaime sí nada más compartir link para los compañeros puede seguir con la clase no tiene que verlo ahondan más del tema del que acabamos de hablar ok a ver sí nada más que está largo es una hora maestro o sea ya es para el grupo para que ellos compartan en su momento nada más quería compartir con la clase ok perdón pero estamos nos estamos encimando sí sí no disculpas disculpas nada más quería compartir es cuanto no no he buscado interrumpir la clase disculpas muchas gracias disculpame no usted entonces esto es respecto a los influencers que sí causaron alguna algún ruido creo yo que innecesario en el caso de la elección del 21 los famosos influencers joel buenos días profe hola la verdad es que es un tema muy interesante el tema de los influencers creo que hay todavía un camino que recorrer hemos tenido ya creo yo algunas experiencias no solamente pues también digo con el verde en la gran parte porque pues ha sido quien más se ha visto beneficiado probablemente de los servicios que estos personajes hacen pero efectivamente el análisis que según yo parte la autoridad sancionadora y el tribunal es precisamente de unas situaciones fácticas que es cómo determinar que es un influencer pues de entrada es la actividad a la que se va dedicando que es precisamente comunicar mediante de manera a veces con publicidad a veces de manera orgánica pero sí cómo es que van teniendo este número de seguidores cómo es que van teniendo estas vistas cómo es que van teniendo sus likes cómo trabajan de manera simultánea sus diversas plataformas de redes sociales cómo es que van generando en cierta medida un público al cual se dirigen y que en muchas ocasiones los influencers también se dedican de manera tradicional bueno de cierta manera se dedican a un área empresarial que es precisamente lo que usted comentaba que es pues posicionan algún producto en el mercado y a cambio de esto se obtienen un beneficio económico entonces creo que es interesante porque también ya se ha intentado por lo menos digo en el caso de de Márquez cuando ahorita que comentaba pues la sanción no solamente fue económica sino también fue una sanción para la elección en la cual se determinó la volumilidad de la elección el ayuntamiento de Morelia entonces esa también fue parte del proceso y ahí pues el análisis que hace la sala la sala regional Toluca fue precisamente donde dijo oigan a ver pues no solamente se está violando la veda electoral sino que aparte se difundió en televisión en época de veda electoral lo que probablemente podría traer una indebida adquisición en radio y televisión y pues el impacto que tuvo para la ciudadanía fue dos días antes creo que de la elección y si no mal recuerdo este un caso ya un poco más actual fue en la ciudad de Zitacuero donde se intentó también por esa misma sala anular la elección por algunos tweets y algunas difusiones que hicieron los influencers lograron rescatarlo en sala superior pero por lo menos vaya mi comentario es que hay una cierta tendencia por parte de las salas de indagar sobre cómo cómo se puede sancionar en cierta manera no solamente a los influencers sino también la repercusión que trae en un tema ya de nulidad electoral que pues se está analizando esta perspectiva digo por parte de algunas salas precisamente de sancionar cuando los influencers o cuando algún partido político se ve beneficiado de estas acciones y de estas este pues de todos estos actos que son que son violatorios a la ley eso es te agradezco mucho tu comentario creo que es muy interesante para todos recordar que estos sistemas estos métodos están presentes y van a ser más abundantes en cada ocasión es increíble como los partidos políticos lo digo como sorpresa no como una crítica sino una sorpresa para mí al menos encuentran cómo hacer para estar en la en la publicidad estar al alcance del ciudadano mediante cualquier método posible para estar siempre siempre ahí y pues es parte de su trabajo lo hacen sin duda lo hacen con mucho ingenio y lo hacen muy bien porque finalmente nos enteramos todos están haciendo su campaña tal vez sean en momentos equivocados pero lo están haciendo y llegan al al a la mesa del votante sin ninguna duda todos recibimos esos recados esos anuncios y están incumpliendo con una ley habrá la ley que tendrá que sancionarlos a ellos no a nosotros por haberla oído pero pues es una realidad que estos famosos influencers existen y que se preparan muy bien para hacer los que sean convenientes realizar en el momento de la campaña electoral que corresponda como cualquier otro tipo de anuncios que hagan pero que pasan desapercibidos cuando se proponen ante el consejo electoral digo ante el instituto electoral electoral quien tiene a su cargo la contratación de de tiempo sobre televisión por ejemplo cualquier anuncio que salga en la televisión y en el radio que tenga que ver con estas cuestiones políticas está reservado exclusivamente al instituto nacional electoral que es el único que puede comprar estos tiempos y que se fue de por ahí alguna alguna actividad de un influencer pues no tiene remedio pero en principio está está prohibido llevar a cabo cualquier mención en época de la electoral este este un segundo por favor y volvemos con más información o el sí este es que veo tu mano levantada no bueno fue de la participación anterior gracias no no se preocupen Mendoza nada más por lo que están diciendo los compañeros en el caso del partido verde se le sancionó también con quitarle en el caso de los influencers un año de tiempo de radio y televisión aparte de las sanciones económicas que va a recibir y las vistas que se le dará a las autoridades correspondientes como en el caso de la la FEPADE a ver perdón me lo puedes repetir pues que también se sancionó al partido verde en el caso de los influencers con quitarle un tiempo de un año de radio y televisión eso es ok no tenía en este momento en el radar pero te lo agradezco mucho el comentario la contribución que hace y este te agradezco mucho tu participación es muy interesante eso que si sustituyó finalmente un efecto ahí verdad Joel también abonando un poco al comentario de las sanciones que ha tenido el verde digo esta no fue una sanción pero yo recuerdo que en el consejo general del INE el que era entonces senador y anterior y va saliendo como gobernador de Chihuahua Javier Corral propuso cuando era el consejero del poder legislativo propuso que se le quitara el registro al partido verde ecologista por violaciones sistemáticas a la normatividad electoral yo recuerdo que existe esa carta de intención porque en una ocasión que estábamos en consejo general del INE ahí nos tocó verla estudiarla no procedió porque digo yo creo que en aquel entonces no había tantas violaciones tan sistemáticas pero sí recuerdo que hay un antecedente ya de alguien solicitando la nulidad del partido verde perdón quitarle el registro del partido agroecologista eso es correcto y se creó se abrió mucha se levantó mucho polvo en los medios académicos para estudiar esta posibilidad de retirar el registro a un partido político y se decidió no hacerlo en virtud de que hay muchas personas que siguen al partido y no se no se encontró la justificación adecuada para que esos ciudadanos que siguen a un partido político de pronto se queden sin partido político en virtud de que el partido internamente llevó a cabo alguna conducta que es contraria a la ley entonces se buscaron otros medios para reprender al partido pero se decidió que no era procedente retirar el registro ustedes creen que sería conveniente o jurídicamente válido o democráticamente posible retirar el registro del partido verde ecologista de México o a cualquier otro partido porque en su momento ha llevado a cabo conductas que son contades a la democracia del país Jorge Rodrigo Mendoza en ese caso implica no nada más el derecho del propio partido implica el derecho de asociación política entonces pues ahí no tiene nada que ver los militantes o sea no tienen vela en el entierro de las decisiones que tomen sus dirigentes estatales y nacionales entonces pues por por justo pagan pecadores no entonces este pues esa situación pues es una situación de ponderación se pondera los derechos militantes por encima de los dirigentes que son los que toman las decisiones dentro del partido bueno y de hecho por eso mismo cuando se pierde el partido un registro de partido político los senadores o diputados que hayan sido electos con la vigencia del partido siguen siendo no tienen ningún siguen ejerciendo su cargo sin ningún problema a pesar de que el partido haya perdido su registro es decir por ejemplo el partido en cuenta social el famoso PES original porque ahora vamos en el tercero no sé si el tercer partido EPS el original EPS llevó a cabo su su campaña inicial y obtuvo votos suficientes para tener a varios diputados y senadores que forman parte de las legislaturas ahora el tema es que se quedaron sin partido porque el partido le fue retirado el registro y entonces la pregunta era que hacemos con estos diputados senadores nada ellos siguen siendo en el cargo que habían obtenido en la elección lo siguen manteniendo lo siguen ejerciendo por supuesto a pesar de que el partido ya no tenga su registro y en el caso concreto de estos partidos de estos diputados senadores siguen ejerciendo el cargo en un digamos sin tener una bancada no tienen bancada con nadie y entonces otros partidos de inmediato por supuesto los tratan de cazar y detraer a sus propios rediles para convertirlos si no ideológicamente en miembros de su partido si estructuralmente puede sumar sus bancadas para poder llevar a cabo actividades políticas de voto en una diferente en una en diferentes eh iniciativas de ley o de modificación de leyes ya tienen más voces o más personas que son que se han sumado a esos bancadas originales a ver Julio César por favor muchas gracias buenos días a todos buenos días en razón de el último momento creo que uno de los documentos que cada partido tiene que presentar cuando se constituye pues son los estatutos y eso le da vida a un partido es la forma de cómo se organiza y establece de manera clara cuál es el órgano superior qué órgano toman las decisiones y es un órgano de representación entonces cuando el partido político toma una decisión no lo hace como órgano supremo lo hace como órgano de representación de todos los afiliados y todos los simpatizantes porque para eso me elegiste partimos de la premisa que las elecciones de los dirigentes son unas elecciones democráticas partamos de esa premisa entonces si el partido político ha tomado una decisión buena o mala y si esa decisión conlleva a que pierda el registro evidentemente desde mi óptica y con a lo mejor vamos a disentir un poco creo que debe de perder el registro claro que lo debe de perder porque al final de cuentas el sistema está hecho para apapachar a todos los partidos así está elaborado el sistema hagas lo que hagas le voy a buscar un vericueto a la ley que es válido para que no pierda el registro ¿por qué? porque el mismo partido es el que va a poner al que va a juzgar entonces un sistema está viciado pero desde mi óptica creo que un órgano de representación y se lo digo porque trabajo con partidos no lo hace porque se le ocurrió puede ser que sea ocurrencia pero la representación de y lo debe de perder claro que lo debe de perder muchas gracias aunque hace a ti perdón un segundo bueno ya me he ocupado ya me he ido clasic ya aquí sí pero estamos a la mitad de la revista no te había dicho que no sabía estar en el momento bueno si no puedes nos vamos a expresar por lo que estoy hablando de la revista no 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 te hablo con lo que hago gracias perdón Julio tú decías entonces que que parece que es perfectamente válido imposible quitar el registro a un partido por este tipo de manifestaciones ok totalmente Juan Manuel ¿qué opinas de esto? sí yo creo que es importante establecer cierto tipo de sanciones pues ya vimos que este tipo de medios de comunicación por así decirlo de los influencers y todo esto pues ganan elecciones lo vimos en Monterrey cómo cómo repuntaron y cómo obtuvieron esa gobernatura entonces yo creo que sí debería de haber un poquito más de de sanciones fuertes hacia los partidos políticos que que utilicen estos este tipo de artimañas no podemos quitarles el registro como tal o no se le puede quitar como tal porque no está establecido bueno siento que no esté establecido en una legislación tal vez habría ahí un tema de de que se legislara de que se de que se propusiera pero mientras no esté establecido mientras no esté en un marco legal yo creo que no se puede no se puede quitarle el registro así a un partido político tal vez sí una sanción más fuerte como como lo comentaban hace un momento en la clase de que prevén este tipo de sanciones o sea ven el impacto que va a tener sin su financiamiento al final de cuentas y pues dicen lo voy a pagar entonces yo creo que también imponer sanciones un poco más más fuertes que de verdad afecten a los partidos políticos a mi parecer bueno déjame decirte que a ese respecto las sanciones que se pongan a los partidos políticos que son económicas las vamos a pagar nosotros porque este se impone una sanción política de un partido y este dinero no lo va a pagar el partido o el de la bolsa se va a reducir de sus de sus administraciones que tienen periódicamente para recibir dinero de la federación y ahí se va a descontar el multo de la multa lo cual es muy diferente sacar dinero de la bolsa entonces son multas que yo siempre he criticado mucho porque realmente no nos acaba pagando nadie hubo una vez una multa al PRI por el tema del Pemex Gate se acuerdan el tema del Pemex Gate la multa fue la multa más alta que se ha puesto en la historia del mundo en el mundo eran mil millones de pesos mil millones de pesos fue el mundo de la multa nunca se había puesto una multa de ese tamaño ni se ha puesto después una multa de ese tamaño en el mundo por supuesto que el PRI lo lamentó mucho pero no la pagó le fue siendo reducido de sus participaciones futuras hasta que se acabó de descontar esos mil millones de pesos entonces ustedes creen que realmente le haya hecho un daño al partido pues no sin duda no yo buscaría mejor yo propondría mejor poner sanciones de otro tipo por ejemplo bajar la posibilidad de que en el siguiente elección te inscribas como partido político o participes este buscando la teniendo la la este elección presidencial en el 2024 que el partido se le prohíba participar en esa elección un partido político al cual le prohíbas eso lo cierras en realidad es una sanción gravísima es así y no tanto como le descuentas un poco de dinero un poco no mucho dinero pero se lo vas a descontar al final te lo vas a pagar Joel Rojas ¿estás de acuerdo con esto? ¿qué tal profe? este a ver yo coincido medianamente con algunos puntos que han dado pero yo sí quisiera comentar que pues en principio precisamente por eso los tribunales hacen un análisis de la conducta o la infracción que se está cometiendo versus la sanción que se debe de imponer o sea creo que es ese análisis el que se hace que es un análisis partiendo de la de lo razonable y de la proporcionalidad de las sanciones este yo yo creo que sí debe de haber o sea sí hay supuestos sí está legislado el tema de la pérdida del registro de los partidos políticos y precisamente un punto podría ser que deje de tener los militantes que un mínimo de militantes que dudo de tener otra otra posibilidad es que no cumple el 3% de la votación pero hay infracciones que se pueden cometer hay violaciones a la normatividad que yo creo que sí deben de llevar a la a la cancelación de un registro y una de ellas para mí yo creo que más allá del tema de que comentaba usted profe que pues es el derecho de asociación política pero yo les podría preguntar pues en un caso en el que un partido político no permite que se le revisen las cuentas ¿qué haríamos si detectamos un partido político que está recibiendo dinero en narcotráfico? ¿lo seguimos dejando como partido político? ¿o un partido que no permite la renovación de sus liderazgos un partido que viola de manera sistemática los derechos de sus propios militantes no los toma en cuenta no convoca sesiones de asamblea no o sigue teniendo sus métodos antidemocráticos de elección o se han dado cuenta que está asociado o que permite la 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 violencia política de género que permite al interior de su partido que sean electos posibles este delincuentes o sea que yo creo que existen parámetros precisamente precisamente por eso es que digo que hay una debe de haber un tema de proporcionalidad que existen conductas que si un partido político de manera reiterada o de manera grave lleva a cabo como es recibir en sus cuentas y no permitir la auditoría de esas cuentas de dinero del narcotráfico o del lavado de dinero yo creo que se le debe de quitar el registro entonces yo creo que tanto como decir que no se le niegue el registro a un partido político yo creo que no yo creo que si se le debe de cancelar y se deben de negar este pero pero yo yo creo que si que si más allá de un tema de derecho de asociación política se debe de analizar digo en cada circunstancia pero si creo que hay conductas que los partidos pueden llevar llegar a tener que deben de derivar en la cancelación o en la actividad de un registro me parece muy interesante tu punto de vista este igual que el de Julio César pero yo no me podría este en este momento no tendría yo forma de de cantarme por la posibilidad que estás planteando la cual me parece muy seria y muy sensata pero no soy parte del tribunal electoral desde el punto de vista de los juzgadores entonces no tendría yo ninguna facultad de juzgar sobre este tema pero entiendo tu punto y me parece muy interesante el hecho de tener una conducta especialmente grave de un partido político sin duda en mi opinión debiera sancionarse inclusive quitándole el registro en mi opinión pero no es el de los magistrados del tribunal a ver este Julio César ¿tienes alguna otra intervención? Sí maestro mire nada más para para complementar de decir que ¿cómo son apapachados? 2011 recordemos que hubo una reforma por ahí constitucional donde dijeron que todas las normatividades se deberían armonizar para efecto de que todas las elecciones fueran en una misma fecha en el estado de Puebla ese fue 2014 sí no previo al 2014 hubo una reforma donde dijeron que todas las elecciones armonizarse sin validar las elecciones entonces hubo en el estado de Puebla las elecciones para elegir un gobernador que iba a durar cuatro años y en en esa elección participaron acá todos los partidos y después vino una una intermedia y movimiento ciudadano determinó no participar creo que la constitución establece que los partidos políticos solamente tienen una finalidad sí claro es participar en las elecciones es ganar elecciones sí que o qué razón tienes crear un partido político que dice el 41 constitucional promover la participación ciudadana en los cargos de poder pues él decidió no participar ya después cuando vino el financiamiento la constitución y la normatividad local establece que se debe de tomar los resultados de la elección inmediata anterior y es la de diputados pero como MS no participó entonces dijeron no pues como no le vamos a dar tomaron como va a ser la no la anterior sino la más anterior que fue la de gobernador y a partir de ahí le dieron financiamiento qué fue lo que ocurrió con el consejo general porque fue criterio del consejo general vamos a darle y vamos a tomarle la elección de gobernador transgredieron la norma sí pero qué fue lo que pasó todos nos ponemos de acuerdo y no impugnamos sistema que apapacha y lo permite con autoridades claro que sí entonces yo creo que ya necesitamos un buen mazapanazo para que realmente se simbre porque si no este tipo de conductas van a seguir pasando y qué va a pasar yo a mí me gustaría ver un sistema tipo transparencia nosotros sabemos que en transparencia el que paga la multa no es el órgano es el responsable de transparencia ese es el que la paga y sale de su bolsillo en los partidos políticos no la pagamos nosotros así sí me gustaría participar si voy a infraccionar y no voy a pagar bendita democracia muchas gracias muchas gracias julio este este es un tema muy como ven no es un tema sencillo es un tema muy complicado que aparentemente no debía ser complicado esa expresión que usas tú de apapachar los partidos me parece muy interesante sin duda este este que tú llamas apapacho de los partidos que es un consentimiento innecesario rebasa en mi opinión también los límites de la tolerancia no debemos de tolerar un partido de esta naturaleza sin duda que no deberíamos pero mientras no podamos incluir en las leyes que lo regulan el día de hoy o en las autoridades que están ahorita ejerciendo sus cargos no creo que podemos llegar muy lejos con esto si creo que tengas por supuesto relación pero este pues así es como las cosas superan el día de hoy lamentablemente sin duda permíteme ahorita regreso contigo Jorge Rodrigo bueno van a hacer mi participación en dos sentidos primero yo creo que pues quitarle el registro al partido político como tal no sería lo idóneo lo idóneo sería sancionar al dirigente al presidente nacional o estatal para que no participe como plurinominal porque generalmente va a estar de acuerdo conmigo Julio César generalmente el dirigente estatal o el dirigente este nacional de un partido político se postula para una plurinominal entonces también los 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 sujetos sancionados bueno los presidentes de los partidos políticos deben de velar por las acciones que hagan ellos y sus militantes entonces tú al poner en un catálogo de sujetos sancionados para no poder participar en cargos de elección popular pues ahí se vería más el compromiso por parte de los dirigentes de hacer cumplir la ley entonces por si ahí le pones un candado lo mismo pasó en el tema de los de violencia política en razón de género fue un tema de justicia restaurativa en el cual este se optó por poner un catálogo de sujetos sancionados y de esta manera se toma en cuenta a la víctima no en este caso pues el dirigente nacional y estatal deben de ser sancionados poniéndolos en un catálogo ahí ellos se van a comprometer o se cumple la ley en el tiempo de pues en los tiempos de radio y televisión en el tema de los influencers en el tema que tú gustes y mandes se van a comprometer más por hacer cumplir la ley y no tanto cancelarles el registro porque pues ahí es más tema de derechos de los militantes y en lo que también en lo que sí estoy de acuerdo es que el sistema electoral mexicano en ocasiones es este apapachador me comentaba un maestro de la facultad que estuvo en el instituto local previo pues a que se llamara Noples que ellos cancelaron el registro de una de un partido político por el tema de que encontraron firmas apócrifas obtuvo el partido el 2.86% de pues de la participación total en el estado de Veracruz y lo que pasó que la sala superior pues sacó un criterio pues de la manga y bueno y hay que criticar también a los máximos órganos le voy a preguntar qué precedente es para exponérselos y pues ver la gravedad que incluso a veces la sala superior pues hace criterios al parecer erróneos igual que cualquier órgano jurisdiccional puede hacer criterios erróneos sino por ser un órgano máximo no lo vamos a criticar gracias gracias a ti Jorge muy amable y este yo estoy de acuerdo en que se critiquen las cosas que hay que criticar aquí no se trata de apapachar a nadie entonces si hay que criticar a alguien critiquemos porque yo no tengo ningún inconveniente en eso al ser esta una sesión de carácter académico todos podemos opinar de acuerdo con nuestras con nuestras ideas y convicciones te voy a dar la palabra en este momento Adriana Ramos por favor no te escucho gracias comentaba él con los dirigentes porque yo creo que si parte de ello tendrían que ponerse como que las pilas no más y a ver hasta dónde pueden puede funcionar esa parte es mi participación te lo agradezco mucho tienes tienes un punto indudablemente de razón había que ver cómo hacerlo valer legalmente para que estas cuestiones que estamos aquí opinando todos llegaran a tener un impacto verdadero en la vida diaria tanto en los partidos como en las autoridades electorales y así estaríamos rescatando el tema de Julio César de la papacha de los partidos también podríamos meterlo por este lado pero de momento no existe esa esas posibilidades por lo cual pues quedan en la lista de los siguientes que vengan Alan Sánchez ¿tienes algún comentario? no creo hay un caso muy interesante que se presentó de bueno tenemos algunos casos ya de la negativa del registro concretamente al que se llamaba México Libre que era una asociación política creada por los por el matrimonio Calderón Felipe Calderón y Margarita Zabala que empezaron a emprender un movimiento que se llamaba México Libre para con la idea de que fuera reconocido como partido político y obtener su registro y poder actuar en las elecciones este registro le fue negado por el INE a México Libre como ustedes saben y eso que ocasionó que no se consideró partido político ¿cuáles son las razones por las que se le negó el registro a México Libre? primero porque aparentemente había hay un por supuesto por el financiamiento ¿no? el financiamiento también tuvo que ver mucho aquí pero en este caso decían que el financiamiento del partido se había adquirido mediante un sistema que se llama CLIP CLIP que es un sistema móvil de captaciones de tarjetas de crédito o débito y ese sistema se llama CLIP aparentemente bueno simplemente no reporta el origen de los recursos no se reporta el nombre del titular de la tarjeta y entonces consideró el instituto que ese financiamiento fue un financiamiento oculto por no saber quién estaba aportando el dinero por lo cual consideraron no válido y en consecuencia no llegó a tener el dinero necesario para hacer un partido político y le negaron el registro ese fue un caso que causó mucho mucho ruido porque pues el presidente del partido que se llamaba Felipe Calderón aunque realmente el partido era aparentemente de su esposa Margaret Zavala el hecho que el presidente el matrimonio Calderón quería regresar a los pinos y entonces pues se consideró que ella era un abuso que ya habían sido que ya habían estado y mejor les negaron el registro si estuvo bien negado o mal negado es otro tema por el caso se les negó el registro por esta cuestión del origen de los recursos es lo que dijeron en ese momento en el Instituto Nacional Electoral y les fue negado el registro y ya está alguien tiene algún comentario respecto al partido México Libre otro caso muy interesante es el caso que llevó a cabo en el 2015 en relación con el partido del trabajo el PT famoso el PT también siguiendo una corriente internacional que ha estado medio de moda constituyó un partido del trabajo hay muchos partidos del trabajo en el mundo en Inglaterra etcétera y este partido de la fe tiene mucho en México autorizado para como partido político y trató digo en el 2015 perdió su registro ¿por qué? por exceso de votos por supuesto que no porque no llegaron al 3% que hay que tener de los votos este en las elecciones hay que tener el 3% de los votos y que no los tiene pues no pueden figurar como partido político fue lo que se les argumentó en este caso al PT y lo que es interesante de este caso es que el PT tuvo cuatro litigios seguidos durante el año de 2010 en el cual le quitaron el registro se lo volvieron a dar se lo volvieron a quitar se lo volvieron a dar así estuvo el partido durante el 2015 y acabó finalmente manteniendo el registro este es un caso muy interesante porque se manejó un un litigio que duró yo creo que todo el año para ver si se les quitaba o se les sabe el registro y finalmente acabaron manteniendo el registro como partido político no sé si sea bien merecido o no pero el caso es que sigue teniendo el registro del partido del trabajo alguien de ustedes conoce algún militante o algún miembro del partido del trabajo algún candidato o algún representante que está ahorita en funciones que venga del partido del trabajo yo conozco a uno que se llama este Noroña que se creo que es impulcado y viene del partido del trabajo que hace mucho ruido y esas cosas pero nadie más que yo sepa es del partido del trabajo claro que el partido del trabajo está bajo la sombra del partido morena quien es quien a quien está asociado o alguna cosa así entonces este pues tiene una tiene una un contacto directo en el máximo puesto de gobierno que es el presidente de la república pero en sí mismo el partido no tiene mayor fuerza diría yo entonces este caso es muy interesante porque el litigio que han planteado ahí fue un litigio que les repito o sea cuatro veces durante el año con que sí o no etcétera y acabaron teniendo acabaron teniendo el registro a partir de una sentencia de la electoral no sé que haya pasado en esa sentencia cómo se había estudiado ese asunto pero sí sucedió este Jaime Mauricio tienes alguna ah sí un comentario este me estaba comentando del PT tuve la oportunidad de conocer algunos militantes ¿no? este y noto que bueno en el caso de Yucatán los poquitos militantes que hay de aquí del PT este son muy activos o sea los poquitos que tienen bueno los que he tenido que conocer aquí en Yucatán y pues este no tanto la imagen de Loroña promociona pero tienen algunas cuestiones yo no sabía que los sendis eran iniciativas de ellos ¿no? o sea sí existe una o sea la poca militancia que he conocido sí es muy activa aquí en Yucatán la poquita muy poca es cuanto de mi intervención muchas gracias Jaime el tema es que es un partido nacional o sea que tenga presencia en Yucatán me parece muy interesante hay como muy rico etcétera pero no sé si tenga si tenga el tamaño para ser un partido político nacional porque ya me han pedido su registro para no tener el número de votos necesario para mantener su registro que es en el maestro perdón perdón por interrumpirlo me comentan el que recientemente pedió su registro es el el partido encuentros social era el PES el que tiene como un origen evangélico así es he escuchado de bueno no de los militantes sino de algunos consejeros que siempre lo gana y lo pierde pero dicen que tiene una buena organización porque siempre lo recupera y nunca y lo pierde por lo general en las elecciones porque no llega al umbral a la barrera pero dicen que es muy probablemente que siempre vuelve a pedir su registro y o sea lo gana en la primera por la organización pero lo pierde en las elecciones es cuanto de mi comentario muchas gracias Jaime el partido PES partido encuentro social perdió su registro es un partido efectivamente evangélico que pertenece a la iglesia bueno no pertenece sino que es está este fundado por un grupo de personas que pertenecen a la iglesia evangélica y este ese partido es de que yo usaba como ejemplo para decirles que hay varios senadores y diputados que pertenecen a este partido aun cuando ya no es partido de encuentro social ese partido volvió ya volvió a intentar su nuevo registro y se llama partido de encuentro solidario y ese partido de encuentro solidario también perdió su registro entonces ahorita no hay PES digamos probablemente pues tengan posibilidad de volver a buscar un registro si no lo van a volver a hacer porque no hay mejor negocio que un partido político déjenme que les diga con todo que se ha tratado de coartar mucho las fuentes de financiamiento etcétera este tienen una una plataforma para recibir dinero muy muy fácil es porque son tan activos ¿no? el partido verde con fiesta mejor pues empezó siendo un partido también de negocio familiar es la verdad hoy ya se convirtió en un partido más grande pero tiene su origen en un negocio familiar y así es frecuente encontrarlo en México entonces es muy interesante si ustedes pudieran revisar las diferentes actuaciones del partido del trabajo para mantener su registro hicieron verdaderamente una labor muy importante desde el punto de vista del litigio no no quiero hablar del partido como tal sino del litigio que utilizaron para llevar a cabo la recuperación de su registro fue muy interesante y muy importante al grado de que consiguieron un equipo nuevamente y el partido el tribunal electoral les confirmó la obtención de su registro finalmente entonces este ese es un caso emblemático de nuestro país del partido que pierde su registro y lo vuelve a adquirir a readquirir por estas cuestiones imaginativas de los litigantes no tienen lector Carlos Francisco maestro una pregunta era partido encuentro social que luego se pasó o no a partir de encuentros solidarios sí cambio de nombre solo cambio de nombre sí tiene las mismas personas el mismo origen y se llama PES otra vez solo que empresas sociales se llama solidario yo creo que eran tres logos ¿no? como una sí eran tres púrpura ¿no? ese mismo ese es el partido correcto gracias pero el partido sigue ahí existiendo y sigue compitiendo y sigue ganando sigue recibiendo dinero sigue recibiendo dinero público para sus campañas y etcétera tengo una duda técnica ahorita que hablamos de los colores y los logos por ejemplo si un partido pierde su registro otro puede otro de nuevo de nueva creación si puede tomar ese color no están por así decirlo ocupados ¿no? no no están ocupados lo podría ocupar por supuesto pero pues nadie lo hace ¿no? entonces ahora están de moda los partidos verdes digo los partidos negros por ejemplo que tengan letras negras con un fondo blanco pues eso no está prohibido porque más que cada vez menos se usan los logos para efectos de televisión y todo eso ahora lo que se usa es el internet ¿no? yo creo que una buena promoción de un partido con un color distintivo que sea bastante neus ¿no? tiene bastantes posibilidades de pues de entrar en la en la actividad eh promocional ya no es tan importante como fue en su momento el contar con la banderita ¿no? verde, blanco y rojo era muy sugestivo ese logotipo ustedes se fijan era la bandera nacional ¿quién iba a votar por la bandera nacional? ese símbolo fue criticado al partido desde el día que lo establecieron siempre se ha sido criticado la utilización de la bandera en su logotipo pero ya la tienen y la tuvieron autorizada en su momento claro que estaba autorizada en su momento y ahora si el partido decide continuar en la actividad política nacional creo yo que deberían entre otras cosas creo yo es mi opinión personal deberían de cambiar el logotipo primero ya no llevar a esa confusión que tanto se ha causado al partido últimamente ¿no? el partido ser un partido hegemónico ahora es un partido de temporada vaya es un partiducho o partidito digamos sí estamos en la misma posición les decía que les sugiero tener en cuenta para sus próximas lecturas los dedican a leer estas cosas con frecuencia procuren leer la información que se leen en el internet respecto del partido del trabajo como se ha ido constituyendo el partido y como se ha ido presentando como se ha ido haciendo chico y grande según se ha litigado al respecto y finalmente lo que resulta hacer es que es un partido que ya está nuevamente en las boletas electorales espero por el bien de la democracia nacional que siga y que crezca que permanezcan los partidos para que eso le da es una aliciente a la democracia que excitan varias este varias varios contendientes esto le da vida a la democracia ¿no? que si dan un partido más que ahorita pues está bien por la democracia sin duda de otra manera habría que revisar si ciertos partidos justifican tener el gasto social y económico que llevan aparejados estos partidos que yo digo partidos de chiquillería ¿verdad? son partidos chiquitos pero finalmente nos pueden sorprender un día a veces pueden ser más grandes y enormes el ejemplo es el partido verde ecologista de México que siendo un partidito familiar es un partido que tiene una buena cantidad de votos recibe el 3% sobrado y otros partidos que no lo han podido mantener lo han perdido en su registro es muy importante para estos partidos buscar siempre permanecer en las boletas que tengan más o menos representantes o diputados o senadores es menos importante que le conservar el registro el registro es la credencial sin ecuano un partido se puede llamar tal es decir mientras no tengan el registro de partido político no pueden ser un partido político y México libre por ejemplo que es el partido de los Calderón eso es lo que le pasó sería muy expresidente de la república y Margarita muy diputada o senadora o lo que ustedes quieran no tienen partido político eso les hace un hueco enorme un hueco enorme en primer lugar yo creo que sus intenciones políticas en su vanidad personal pero ya no tienen ya fueron presidentes de la república en una época y primera dama pero ya no lo son entonces ya el continuar con lo mismo no estoy ni a favor ni en contra de ningún partido pero si lo mismo sería pues falta de imaginación yo creo nos vamos con la con el comentario de Julio César que nos dijo que había ¿cómo dijiste que pasaban partidos apapachados? eso me encantó partidos apapachados el sistema apapacha a los partidos chiquitos o mal constituidos probablemente o a qué partidos apapacha el sistema Julio te preguntaría eso por favor a qué partidos apapachados a todos gracias mire desde mi óptica yo creo que el sistema está está creado para apapachar a los grandes y a los chiquitos ¿por qué? porque los pequeños surgen también de las necesidades de las gentes que están en el poder ¿cuántos gobernadores no crean a los propios partidos? ellos los crean y al final de cuentas a eso se les tiene que proteger a los grandes evidentemente creo que los los protegen este yo no sé si están totalmente permeados porque en la misma normatividad como todos los compañeros y coincido con ellos hay causales muy específicas para perder el registro la ley te dice cuándo un partido puede perder el registro y a ellos de manera literal se les aplica la ley para decir no puedes perder el registro porque no hay causal pero para otras situaciones se interpreta cuando se trate de proteger interpretamos la ley la ley se interpreta siempre lo que yo no estoy de acuerdo contigo perdón que aquí sí no estoy de acuerdo contigo es que el tribunal por ejemplo o los órganos electorales tengan una tendencia para favorecer a un partido por alguna razón cualquiera que esta sea yo no creo necesariamente que los órganos electorales también dejen este favoritismo o proteccionismo de los partidos políticos no lo creo pero esa opinión me parece muy importante porque te estoy dando la palabra por última vez digamos pero ya me parece muy importante que digas eso y espero que no tengas espero que no tengas razón espero que no tengas razón por bien de la democracia ¿no? claro maestro muchas gracias muchas gracias a ti a ver Joel por favor gracias profe yo también lamento un poco disentir con Julio de hecho tampoco coincido con pues con la con lo que comentó de que es un sistema apapachador lo digo de manera muy respetuosa yo creo que el sistema teleológicamente está creado con la finalidad de que los ciudadanos participen que se creen los partidos políticos que los ciudadanos se puedan organizar en una ocasión en una clase ya creo que fue la del jueves yo comentaba que porque alguien también comentó que no necesitábamos más partidos yo también en esa parte diciendo yo decía que que no se trataba de más o menos partidos sino que se trataba de la calidad de ciudadanía que se estaban construyendo al interior de una república en mi percepción las reglas están dictadas en la ley creo que la ley es clara si hay un supuesto que es un supuesto amplio en donde se prevé la violación sistemática y grave a la normatividad electoral que ahí es donde el operador político hace un análisis de la infracción y de si cabe o no la posibilidad de perder un registro creo que hacen falta un poco más de sanciones si lo creo creo que podríamos explorar y reformar la ley para que hubiese más sanciones sin embargo creo que el sistema hasta este momento es funcional hasta este momento ha permitido que no haya partidos que no cumplen con los requisitos que establece la ley o que pierdan los registros de partidos quienes deben de perderlo que es aquellos que no alcanzan un umbral de votación que es el supuesto más dado que se da para perder un registro creo que la autoridad electoral hace un trabajo extraordinario también cuando audita las cuentas de los partidos políticos a mí me consta las sanciones que les han metido si se ven perjudicados los partidos cuando se les quita de su administración mensual y pues esa administración tampoco es que se pierda porque se va con así se va a ciencia y tecnología yo creo que hasta podríamos decir que bueno que los están sancionando porque se está yendo a un rubro que está totalmente desprotegido en este sexenio entonces este creo yo que el sistema que tenemos es funcional se puede mejorar se puede perfeccionar pero yo creo que es un sistema que está funcionando que le va a funcionar a la ciudadanía y pues también asociado para tener ciertos avances en materia de la democracia y en materia de otros aspectos de en partes cuatro maestros gracias te agradezco mucho Joel pues por la hora les son chicos para las 10 les deseo buen provecho para desayunar todos ricos y ¿cómo tenemos una clase mañana también? pregunto sí profesor mañana ya tenemos la misma clase a las 8 de la mañana entonces estaremos puntualmente aquí para atenderla de acuerdo con lo planeado y mañana vamos a tener más cuestiones técnicas iniciales del registro cómo se pierde por qué se pierde etcétera y seguiremos con estas con esta discusión que se planteó el día de hoy que tiene que ver con el apapacho y otras cuestiones como estas en los partidos políticos por lo pronto les deseo que tengan un buen día y nos veremos mañana a la misma hora por hoy en este mismo canal gracias por estar gracias 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 adiós gracias Gracias.